El señor gobernador... Así es, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en el Parque Santander de la Ciudad de Cúcuta, donde ha llegado la marcha de los docentes en este paro nacional convocado hoy por FECODE. Para ello hemos invitado al presidente de Asinor, de la Asociación de Institutores de Norte de Santander, Martín Cruz, las posiciones en estos momentos, ¿cuáles son? Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, hoy la posición son dos puntos fundamentales para la educación pública en Colombia y la defensa de los derechos y la garantía de los educadores. Erradicación del pliego de peticiones en la jornada de la mañana y a las dos de la tarde de instalación de la comisión tripartita para la definición del Estatuto Único Docente. Dentro del pliego de peticiones manejamos seis puntos. Primero el de la salud con exo a la vida, el de pago de deudas, el de incumplimientos, el de no a la privatización, el de la financiación para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. ¿En los próximos días se pueden ir a un paro indefinido? Si dentro del pliego de condiciones no llegamos a acuerdos, podemos llegar a la determinación de un paro nacional indefinido. Bien, es Martín Cruz, quien es el presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander a raíz de este paro que se desarrolla hoy por parte de los educadores en el departamento. Continúen con más temas de interés en Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias. Por favor, Oriolco.